Dios les bendiga a todos En esta ocasión ahora les voy a mostrar el tutorial de la canción Eres Santo De generación 12 Es una canción muy sencilla Que la melodía es fácil Está en el acorde de Si mayor Fa sostenido Mayor Sol sostenido menor Y un Mi Voy a hacer primero la melodía Y les voy a después mostrar como la estoy haciendo La melodía va así Bueno vamos a ver Que es lo que está haciendo la mano derecha La mano derecha empieza Perdón en Fa sostenido En la nota de Fa sostenido Aquí Y hacemos esto Se repite Y eso es básicamente lo que hace la melodía Ahora vamos a ver que es lo que hace el bajo Que igualmente es muy sencillo Usamos esto Un tres Un tres Todo Todo Te stamp Un tres Un tres Un tres Un deux Y es unyo Una ¡Un tres Justo Un siete ¡Gracias! Y básicamente esa es la introducción Está muy sencilla Ya después viene la parte donde empieza a cantar Y hace los acordes que les mencioné al principio Si Fa sostenido Sol sostenido menor Mi Si, otra vez, se repite Fa sostenido Sol sostenido menor Y mi Y así es toda la canción Voy a hacer una última vez la introducción Para que la vean ¡Gracias! 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 Espero que les sirva Practiquenlo Que Dios les bendiga mucho